La tecnología avanza tan rápido que a veces no somos verdaderamente conscientes de hasta donde hemos llegado. A continuación les he preparado una recopilación de inventos que hace unos años nos parecían dignos de una película de ciencia ficción y que sin embargo son muy muy reales. Vamos con el video. 1. La película Regreso al Futuro 2 no andaba mal encaminada cuando anunció que en 2015 los coches serían voladores. La predicción se está cumpliendo y Terrafugia, una empresa estadounidense con sede en Massachusetts, es la responsable del vehículo flotante más prometedor hasta la fecha. A principios de este año la empresa anunció que tendría listo el primero de dos modelos que ha diseñado, que fue creado para dormir en el garaje y viajar sobre las ruedas hasta el aeropuerto. Su precio de salida será unos 260 mil dólares que sin duda es una pequeña fortuna para un invento de película. 2. Este año hemos visto como las pantallas de los televisores de LG y Samsung se curvan para ofrecer una mejor experiencia al espectador, sin embargo los expertos están de acuerdo que en dichas compañías darán un paso más en 2016 y lanzarán al mercado pantallas que se doblan como si de un periódico se tratara. Los prototipos ya llevan tiempo dando de qué hablar, ya sean smartphones, tabletas o televisores, los dos gigantes pretenden sacar partido a sus investigaciones que les han permitido sacar paneles OLED tan finos como una hoja de papel y mucho más fuertes que las rígidas pantallas tradicionales. Habrá que esperar unos meses para conocer su precio de salida. 3. No imaginen este gadget que cualquiera pueda adquirir para su hogar, pero esa simple levitación magnética es la que está presente también en esos inventos como los trenes de bala. El Levitron es solo el broche en este recordatorio de lo rápido que avanza la tecnología que nos rodea. 4. Esta es sin duda una de las ideas más revolucionarias del año y que probablemente se ponga a la venta a finales de este 2015, o bien a principios de 2016. Se trata de un dron convertido en cámara deportiva, en otras palabras, en un bicho con forma de nave espacial de reducidas dimensiones que te perseguirá y te grabará mientras haces deportes extremos. 5. Si viste las películas de Regreso al Futuro, seguramente te acuerdes del mítico skate Volando en el que se montaba Marky McFly. Pues bien, ya existe un par de estas versiones reales de esta tecnología con la que hemos soñado alguna vez. 6. Tanto Tesla y Google están trabajando en la construcción de un coche que se conduce solo. En Mazdar, la ciudad del futuro, los coches de transporte automatizados electrónicos, llamados podcarts, se utilizan en subterráneos como parte de una iniciativa de construir una ciudad sin emisiones de carbono. 7. Aunque el primer proyecto de Google Glass no trunfó como se esperaba, lo cierto es que la versión definitiva se pondrá a la venta en breve, pero no son las únicas que también podrían llegar en un espacio breve de tiempo. Son dispositivos que proyectarán elementos virtuales sobre la misma realidad, de tal forma que podrás interactuar con todo lo que te rodea, de tal forma que recibirás información virtual. A modo de ejemplo, ante tus ojos podrás ver información acerca de la Torre Eiffel, simplemente estando frente a ella, o quizás puedas ver una ruta alternativa a un atasco para llegar más rápido a tu destino. Estos fueron los mejores avances tecnológicos, espero que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber tú qué piensas, comenta cuál es el invento que más te haya gustado. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco, espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!